Hoy es un día histórico para Santa Cruz, para Bolivia diríamos, y para la salud pública. Porque hemos dado un paso muy importante. Nadie creía, cuando yo estaba en campaña y les dije, no solo es construir hospitales, no solo es equipar, hay que también darle el personal. Hasta la fecha, desde que entré de alcalde, solos nos las hemos batido, como se dice, construyendo, equipando y contratando personal médico y paramédicos, trabajadores en salud, con recursos del gobierno municipal. Pero también sabemos que eso no es suficiente, porque tenemos una migración interna de las provincias que todos los días nos llegan los pacientes y tenemos que atenderlo, no se lo puede dejar votado. Tenemos migración del interior del país, que vienen hijos, madres, padres, abuelos a nuestros hospitales. Pero también esta propuesta electoral que hice, lo hice porque vemos la realidad de lo que está pasando en muchos barrios de Santa Cruz. Y esto le va a garantizar al vecino atención primaria en salud, consulta general, también en pediatría, en ginecología, laboratorios, y una alta gama de exámenes que se pueden realizar de forma gratuita. Una inversión de más de 7 millones de bolivianos que se ha hecho para poder garantizar a usted, vecino, a todos nuestros distritos municipales, la atención gratuita, con calidad y calidez, y también promover la atención por parte de nuestros médicos, licenciadas y auxiliares, con la seguridad jurídica que ellos necesitan, con la comodidad para brindarle una buena atención de salud al paciente. Bienísimo, señor alcalde, siga adelante, siga trabajando y como siempre pensando en todo su pueblo, ¿no? Y excelente estas unidades móviles de médicos y todo, pues, excelente. Los felicitamos, ¿por qué? Porque está demostrando el cariño que tiene hacia la población general por brindar esta atención, por dar esta mano ayudadora a todas las personas que necesitan.